¡Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer! Montevideo se enciende, entre parte y cemento en la forma se revuelve Historias cotidianas en un pool es diferente, hablando la gente se entiende 18 horas, 0, 1 minuto y son 21 grados que hay hoy Divina tarde hoy en Montevideo, la verdad, un placer Así que bueno, ahora estamos acá en este estudio, pero en un ratito a seguir disfrutando de la tarde Bueno, les cuento lo que tenemos para hoy Vamos a estar conversando en el segundo bloque con los docentes Gabriel Kirichi y con Sebastián Cittadini Porque van a ser un curso abierto a todo público, va a ser en la FIC Pero va a ser abierto a todo público que se llama Deporte, Medios y Poder Político Sobre eso vamos a estar hablando con ellos Y les cuento que hoy se suma nuestro compañero Marcelo Fernández Va a estar él por este mes y también vamos a recibir seguramente mañana o la semana que viene A Lucila Rada, como Morena y El Tempo se fueron de licencia Van a estar ellos con nosotros, así que les voy a dar la bienvenida a Marcelo en un ratito Que va a estar desde la Plaza Independencia Porque se está realizando una actividad que tiene que ver con Montevideo Sin Barreras Que es una iniciativa de la Intendencia para promover la inclusión y la accesibilidad Así que en minutos vamos con eso Y ahora le doy la bienvenida a mi compañero Diego Martini Mirá como te hago, te hago así Bueno, qué bienvenida, vengo para la barra, para acá ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien La verdad que está divino Montevideo Está lindo Por esta época, en diciembre Montevideo se pone lindo Y hoy es un día, pipí, cucú Sí, sí Esa Plaza Independencia va a estar muy linda Y bueno, recién estaba contando que en el segundo bloque vamos a tener la temática del deporte Bueno, vinculado con los medios y con la política Pero vos también traes deporte Sí, exactamente, traemos deporte y cómo el deporte va más allá del deporte, ¿no? Bueno, ahora con Cittadini y con Kirichi vas a hablar de algunos hitos históricos A lo largo, bueno, valga la redundancia de la historia y de cómo algunos protagonistas del deporte Fueron más allá y se vincularon con la política Y bueno, hay una influencia también de cómo los medios son parte de eso Pero en este caso nos fuimos a algo más nuestro, más montevideano Que es el básquetbol, que son los clubes de básquetbol Esos clubes típicos de barrio que tenemos Donde seguramente todos alguna vez fuimos y fuimos parte de esos clubes Practicamos deporte O si no nos vinculamos socialmente, hicimos amigos, hicimos barras Fuimos a los bailes de esos clubes y bueno, fue como un lugar de encuentro Y fuimos a uno de esos clubes, el Albatros Un mítico club de básquetbol También obviamente mítico como Tablado Este ya no funciona más como Tablado Se aprovechó esa posibilidad que tenía el Albatros Que estaba techado y bueno, se lo terminó de cerrar Porque había una parte que estaba abierta Y bueno, el club se movió muy bien Y ahora tiene piso flotante y tiene una cancha de fútbol 5 Entonces eso hizo que se pudiese desarrollar mejor todavía el deporte, el básquetbol Y bueno, es un club que reúne a un montón de chiquilines y de chiquilinas Pero en este caso nos metimos en la parte femenina del básquetbol En esa liga femenina que hay Y en la historia de una basquetbolista, Florencia Mier Que también es entrenadora de básquetbol, se recibió hace muy poquito Y es profesora de educación física Esa es jugadora de Capurro Otro club que tiene características muy similares a las que tiene Albatros Un club de barrio que nuclea chiquilinas y chiquilines del barrio De todas las edades Que se busca más seguramente hasta esa educación sociocultural Digámosle que el éxito deportivo Por ejemplo, Capurro en un momento había logrado un éxito deportivo Como fue ascender a la primera división Y optó por no ascender a la primera división para seguir mejorando su club Y eso sí que está muy bueno O sea, se valoran más otras cosas que el éxito deportivo Pero bueno, se forman muchos jugadores ahí Bueno, entonces fuimos a hablar con Florencia Mier Ella juega en Capurro, en la liga femenina Es entrenadora en Albatros Exactamente, es parte del cuerpo técnico en Albatros Ella es la preparadora física Pero bueno, le tocó asumir la dirección técnica de Albatros Y ahora en el segundo tape después vamos a ver por qué le tocó asumir Pero bueno, conozcamos su historia Que su historia es la de un montón de chiquilinas Estaba sacando la cuenta, ahora hay tres equipos Trece Que juegan en la liga femenina de básquetbol Hay dos que son del interior Que son Remeros de Mercedes Y está Lagomar también Bueno, mucho más cerquita obviamente Pero aproximadamente unas 500 chiquilinas Entre todas las categorías Están jugando al básquetbol Algo que está buenísimo Un lugar que se han ido ganando Que se han ido posicionando La liga crece cada vez más Es más competitiva Entonces bueno, la historia de ella es la de un montón de chiquilinas Pero después en el segundo tape Hablamos un poco más de ese rol que tiene al frente Incluso están trayendo jugadoras del exterior también Exactamente, algunas jugadoras del exterior vienen a jugar esta liga Pero bueno, les propongo desde el Club Albatros Conocer la historia de Florencia Mier ¿Hace cuánto jugás al Vasco de Flor? He jugado desde el 2014 Empecé acá en Albatros con el plantel mayor Estuve algunos años acá Y después me fui a jugar a Capurro Hasta el día de hoy que estoy jugando allá ¿Cómo te sumaste? ¿Habías jugado de chica o te pintó venir? No, en realidad con el básquetbol empecé ahí en 2014 Antes hacía deporte, natación Pero nunca básquet Empecé desde cero Y me encantó Tuve varios técnicos que me enseñaron un montón de cosas Y bueno, me quedé en el deporte ¿Cómo se hace? Porque llegaste grande Y arrancar de cero para adquirir ciertas cosas que no tenés Que son más fáciles de adquirir cuando sos pibe Sí, es un poco más complicado Porque obviamente ya empezar de grande Hay algunas cosas que no las tenés incorporadas Pero también haber hecho otros deportes Eso ayuda un poco Que capaz que nunca haber hecho otra cosa Pero cuesta, obviamente cuesta muchísimo más Empezar más con, creo que en 2014 Era bastante grande, yo creo que tenía 20 más o menos Y no es lo mismo que empezar de chico Que ya vos Hay algunas técnicas Y algunas cuestiones que ya las agarrás Y al niño es mucho más fácil Incorporarlo en algunos movimientos Que a un adulto que ya viene con toda Su historia deportiva atrás ¿Vos decís que cualquiera puede venir al básquet O más o menos incorporar y jugar? Yo creo que sí Lo que pasa es que implica muchas horas de entrenamiento Y ser constante Obviamente capaz que no hacer lo mismo A una persona que empieza desde chico A una persona que empieza desde grande O sea, cuesta el triple Y quizás no todas las personas Pueden incorporar las mismas cosas Empezando a las mismas edades O sea, eso es mi parecer Pero da También depende Una cosa es aprender un deporte Para competencia Y otro de una manera social No sé, para jugar entre amigos O en un club social Que a veces es distinto Que jugar en determinado nivel de competencia Que, no sé, juntarse a una plaza A tirar, no sé A jugar un 3x3, un 4x4 ¿Con qué te encontraste En este ambiente del básquetbol femenino? En realidad, cuando empecé Era totalmente diferente a lo que es ahora La competencia de mayores Era un poco más acotada Si bien hay muchos de los equipos que están ahora También estaban en esa época Pero las diferencias eran mucho más grandes Y, por ejemplo, en esa época Malvin Era el que estaba más arriba Y generaba demasiada diferencia con el resto Después de Malvin Seguían dos o tres equipos Pero tampoco Era que le hacían tanta competencia Sino que al final Siempre había como Mucha distancia entre uno y otro Y creo que también Tiene que ver con Con el desarrollo De la formativa femenina Que en realidad también Ahora Está en auge Pero en esa época También creo que había No sé, cuatro o cinco equipos Y ahora Ya hay competencia de U12 Competencia de U14 U16 U19 Mayores Que cuando yo empecé Ni cerca de eso Y a nivel grupal De la estructura De la organización ¿Cómo era? Acá en Albatros En realidad El equipo lo armamos nosotras Había solo mayores Fue más o menos Como juntamos chiquilinas De la facultad De un lado Del otro Pero también nos costaba un montón Porque la mayoría No teníamos experiencia Entonces está Éramos un equipo que íbamos Tenemos un grupo de amigas Jugábamos Pero está Deportivamente no nos iba muy bien Por eso mismo De lo que hablábamos antes De que la mayoría Híamos empezado grande Y es muy difícil De un momento para el otro Incorporarse estas cosas Que otros ya los traen Y está Y después Ahora sí El año pasado Se formó la categoría U16 De formativas De femenino Y está Y la idea es Mientras se pueda Ir generando otras categorías Para poder Afianzar un poco más El femenino En el club Estás jugando en Capurro Estás trabajando acá En Albatros Estos dos clubes Son dos clubes de barrio ¿Tienen eso? Que generan el entorno En el barrio Que arraigan a los chiquilines A las chiquilinas Sí, sí Está en Capurro Tenemos también El plantel mayores Ahora este año Se armó También una categoría Que sería escuelita Pero Ellos ya tienen Una escuelita mixta Y ahora se armó Una escuelita Para adolescentes De femenino Que se están incorporando Las chiquilinas Pero La idea es También Que todas las chiquilines Se quieran arrimar De a poquito Se van acercando Es mucho más la llegada Que había antes Y acá en el club Son re receptivos Con las chiquilinas Es más En las otras categorías En las que son mixtas Hay pilas de chiquilinas En pre mini Mini En escuelita Hasta en pre infantiles Son súper bien recibidas Y son No hay diferencia Entre lo que son Los marones Y las chiquilinas Siempre desde chicas Fueron una más Acá Y está además Que se sigan acercando Y está Y poder también De a poco Generar como Un espacio Que sea Específicamente Para ellas Y pensás que se da eso Acá en estos tipos De clubes En Albatros En Capurro Que llegan Chiquilinas y chiquilines Y sea también Como un agente social Que el club Funciona como un agente social De educación Sí, yo creo que sí Y ahora mismo Se está dando ahora Está con Te digo En esta categoría Que tenemos U16 Que en realidad Ellas se acercan Y como te decía recién Son súper bien recibidas Ellas se sienten cómodas Son parte del club Como cualquier Otra categoría Y creo que también Está bueno De parte del club Que demuestre Que también Ellas son parte Del básquetbol Y que no es Bueno, el básquetbol Es de varones O que ellas Son una más acá Y que Eso Es un lugar de encuentro El club Sí, sí, sí Es un espacio Que los chiquilines Están acá Vienen antes Bueno, ahora Son las dos y media Y salen los chiquilines Llegando Y ellos vienen acá Pasan un rato Entrenan Después se quedan Se quedan tirando afuera Se quedan conversando Las gradas Eso Es un espacio Que yo creo Que muchos Lo tienen como arraigado Para estar acá No sé Compartir Creo que está bueno Que ellos se sientan cómodos Y que sientan Que el club Es un lugar Donde ellos Pueden estar Sentirse cómodos Y tal que sea Como su casa Te vi ahí Asistiendo bien Sí, sí, sí Ahora en el segundo Capaz que nos metemos A pelotear un poco Pero viste lo que decía La bandera atrás Ahí en el club Albatros Más que un club Una familia Y creo que Está descrito ahí A la perfección En lo que decía Florencia En cómo los chiquilines Y las chiquilinas Se van involucrando Bueno, que van Que se quedan Después de que termina La práctica O el entrenamiento A conversar A tirar ahí un poco Y bueno Y que no es tan importante Lo deportivo Sino que se buscan Otras cosas Y se busca generar Un lindo ambiente Para poder seguir Mejorando Y poder seguir creciendo Que eso me parece Que es la importancia Que tienen este tipo de clubes Y es que claro Ya el deporte aparte El deporte en equipo Sobre todo te da Esos valores De trabajar en equipo Unidos en conjunto Por todos Por uno solo Sí Y el básquetbol además Tiene eso Que es como muy democrático También Que obviamente También pasa Con el fútbol Y otros deportes Pero que bueno Todos pueden ser Importantes Todos pueden encontrar Su rol Y está bueno En esta segunda parte Y una de las novedades Que pasó con Florencia Hace unos días Bueno Florencia forma parte De un cuerpo técnico Donde dirige a otra persona Pero bueno A ese técnico Lo suspendieron Algunos partidos Lo suspendieron Por parte de los árbitros Y bueno Y esa como recién Se había recibido de técnica Y ya era parte Del cuerpo técnico Asumió la dirección técnica Del plantel masculino Mayor de Albatros Que es donde trabaja Y bueno No deja de ser una novedad Obviamente Con ella Lo hablábamos Esto Hay en otros equipos Donde hay Mujeres trabajando Preparadoras físicas Que han trabajado Pero no es nada común Que una mujer Asuma la conducción técnica De un plantel mayor masculino Así sean Por estos tres partidos Como ella decía Pero bueno Es algo que está bueno Y que tiene que seguir Para seguir rompiendo Esas barreras De que bueno Es un deporte Y tiene que ver Con la Como cada uno Se preparó Y no importa Obviamente si es hombre Si es mujer Pasa lo mismo En el básquet Que las mujeres Que las mujeres Van ganando Un terreno En ese lugar Hay cada vez Más árbitras Mujeres Que se pueden Ir sumando Y bueno Este caso El de Florencia Ella decía Ojalá que sirva Para que más mujeres Se animen Y puedan seguir probando Así que bueno Vemos esta segunda parte De Florencia Mier Básquetbolista Preparadora física Y también entrenadora Vos además Estás en el En el cuerpo técnico De Albatros Sos la Entrenadora Física ¿Cómo es Estar En un lugar Tan masculino? Y bueno Mucha gente Me lo pregunta En realidad También es mi Primera experiencia En mayores O sea Además de que sea masculino Pero la verdad Que yo me sentí Súper cómoda Los chiclines O sea No hay una diferencia En que Porque yo sea mujer o no Somos en el cuerpo técnico Somos tres Y el mismo trato Que es con ellos Es conmigo Porque somos Un plantel Un equipo Un cuerpo técnico Y no hay Una diferencia Ni nada específico Ni particular O sea Yo soy la profe Yo me tratan Con respeto Trabajan divino La mente está de más O sea No Yo no siento Que haya como Una diferencia Por estar En un plantel Masculino Y ahí está de más Eso Porque Habla de Subcriión De todos Los chiclines Ante una Una suspensión Del entrenador Te tocó A vos Asumir Como la dirección Técnica Por unos partidos Cómo es Esa experiencia Cómo la vivís Y cómo la recibió También el plantel No En realidad Fue justo Un caso muy particular Porque yo me recibí De entrenador Hace muy poquito Es más El viernes Y el sábado Me tocó dirigir Fue como Vino Vino Bárbaro Porque aparte Estábamos esperando Hace un tiempo El tema Del resultado Del curso Y en realidad Ellos Más bien Como te digo En realidad En el grupo técnico Somos tres Y cualquiera de los tres Siempre estamos súper comunicados Con todo lo que hacemos Y en realidad Tampoco fue una gran diferencia Si bien Obviamente se extrañó pila Del entrenador principal Porque es la cabeza Del equipo Pero Lo que estuvo bueno Es que no es una persona externa Que entró Para esta situación En particular Sino que está Que estábamos ahí Está también Con mi otro compañero Y está No hubo como Entonces obviamente El ambiente fue raro Porque el no estar El entrenador No es algo Tan normal Para la dinámica Del equipo Que veníamos teniendo Pero Ellos Bárbaro No hubo diferencia Y como te digo También estábamos Con mi otro compañero Ahí a la par Y está Eso Aún así Obviamente Es que es como Raro decirlo Pero termina llamando La atención Que una Todavía nos termina Llamando la atención Que una mujer Dirija un plantel De hombres Obviamente Son muy pocos Los casos Pero nos sigue Llamando la atención Sí, sí Es que sigue pasando Hay muchas Entrenadoras Mujeres Pero todavía Creo que Por lo menos Desde que yo estoy En el básquetbol No he visto ninguna Dirigir mayores Sí en formativas Y este año Creo que hay una Entrenadora Que está dirigiendo Formativas masculinas Pero en realidad Llama la atención Y mucha gente Me preguntó Me felicitó Esto que lo otro Pero estaría bueno Que empiece Como a normalizarse Y que también Más chiquilinas Se animen a hacer El curso O tal Las que estén vinculadas Al básquetbol A acercarse también A lo que es el masculino Porque hay veces Como que Se mira mucho A los entrenadores O las profes A los planteles O sea Como Trasladarlas A los planteles femeninos Y en realidad O sea Nosotras estudiamos Lo mismo que los varones Los hombres Y Creo que también Mientras que estemos A la altura Tanto los hombres Como las mujeres Todos tenemos que tener El mismo espacio Y las mismas oportunidades Perdón ¿Pensás que tu ejemplo Puede ayudar? Porque más allá De que se dio la situación Vos te animaste a hacerlo Capaz que Otra en tu lugar No se hubiese animado Sí, yo creo que sí Y Creo que va más allá De mi situación particular Sino en el general De lo que se está viviendo Ahora En formativas Como te decía hoy Creo que las chiquilinas En todos sentidos Están arrimando Y también Por ejemplo En el curso Que yo hice Hay muchas Hay muchas estudiantes Mujeres En mi generación Y en la que vienen ahora Y ya se está notando Y creo que también Puede ser un puntapié Para que otras Se animen a A tomar partida También en En los planteles mayores Si bien Yo sé que hay Algunos profes Que también han estado En planteles mayores En la liga Creo que en Metro Y en DTA O en otros En otros roles En los cuerpos técnicos Así que yo creo Que puede estar bueno Para que se animen Un poco más Acá Ahí Y ahí Ahí Agacho Y tiro Acá Acá También hay Hay muy pocas entrenadoras Que estén Como hoy en día Ejerciendo Entonces también Falta también Que tengan el lugar Desde abajo Capaz Y después Subiendo Obviamente En mi caso Fue una situación Particular Obviamente Es muy difícil Es muy difícil De que a mí Me haya tocado Dirigir mayores Desde la experiencia Que yo tengo Porque recién estoy empezando Fue también una cuestión Súper particular Pero también está bueno Que ya De piques Se animen A empezar a tomar Determinados No sé si cargos Pero Determinados Como empezar a animarse A dirigir Desde Formativas también Y tal También ir subiendo Porque obviamente Como te decía No se va a dar nunca Que vos te recibas Y ya Vayas a un plantel de primera Pero creo que También es un poco De animarse Y acercarse a los clubes Y bueno También Demostrar que Nosotras Podemos igual Que los hombres Bien ahí Bien ahí Tuvimos una buena Entrenadora Ahí tuvimos un rato Nos enseñó Nos aplicó Y bueno Algo salió Algo salió Y ahí Enbocaste Sí Algo salió Yo al principio decía ¿La emboca o no la emboca? ¿Por qué no muestran Esa partecita? Y bueno Porque no entraba Porque no entraba Básicamente Pero esas últimas Entraron Bien ahí Bueno Ella es la basquebolista Sí Esa es la basquebolista Y la entrenadora Y la entrenadora Claro Pero bueno Viste que importante Que decía Y eso que veníamos hablando Nosotros estudiamos Lo mismo que los varones Es decir O sea Perfectamente podemos estar acá Y podemos asumir Estos roles Obviamente de profe Y de la dirección técnica También Y bueno El hecho de que ella Aunque haya sido Por tres partidos Se haya animado Bueno Hace que Su ejemplo Ojalá que sirva Para muchas Que tienen ganas De sumarse Obviamente es difícil Porque hay un freno Ese freno Está obviamente Pero bueno Es parte de un camino Que se está atravesando Y el basquebol femenino Creo que atraviesa Un buen momento Que tiene que seguir creciendo Obviamente Y de eso depende Del propio basquebol Del propio ambiente Para que puedan seguir Desarrollándose Y mejorando Pero eso seguro Va a pasar Ojalá Ojalá que siga pasando Diego Muchísimas gracias Gracias a vos Por esta nota Genial La historia de Florencia Mier Te despido Hasta mañana Mañana nos volvemos a ver Con mucho gusto Y a vos te despido Y le doy la bienvenida A nuestro compañero Marcelo Fernández Que nos va a estar Acompañando Por todo diciembre Es un gusto Recibirte Marcelo Hemos sabido Trabajar juntos Gustazo para mi Querida novia Un gran reencuentro Exactamente Nos reencontramos En otra pantalla Pero con un gustazo Por supuesto Maravilla Estar aquí de TV Ciudad Y estar compartiendo Estos días aquí En Mirá Montevideo Justamente Todos aquellos Que pasen por el centro De Montevideo Más precisamente Por la Plaza Independencia En estos últimos días Se habrán preguntado ¿Qué es lo que está pasando En la Plaza Independencia? Hay carpas Uno ve que hay actividad Ve mucho movimiento Mucha gente Algún escenario Y justamente Nos venimos hasta aquí Para ver Que es lo que estaba pasando Porque es realmente Muy lindo Lo que está sucediendo Es toda una actividad Que organiza La Secretaría de Discapacidad De la Intendencia de Montevideo Y estamos con Gonzalo Carballido Que es uno de los Coordinadores Artísticos Del evento Para que precisamente Nos cuente En detalle De qué se trata Lo que está pasando acá Y de qué se trata A toda esta gente Que está parada Acá atrás nuestro Bueno, primero que nada Buenas tardes Gracias por acompañarnos Bueno, esta actividad Se llama Montevideo Sin Barreras ¿Sí? Y lo que busca Es mostrar A todas estas personas Que vos ves acá Las que ves allá Que concurren a centros ¿Sí? Para personas con discapacidad De mostrar Todas las actividades Que hacen Ahí están Con ventas Hay muestras Hay charlas Hace un ratito Hubo un taller muy lindo De personas ciegas Invitándonos A ponernos en el lugar De ellos A enseñarnos A usar el bastón Y bueno Y nosotros Hicimos Entre todos los centros Que tenemos Elegimos a Ciapep Ciapec Central Y Ciapec Anexo Que son dos murgas Los demonios Y los sospechosos ¿Qué quiere decir Ciapec? Ciapec es un centro Integral Para personas Con discapacidad Y lo que ellos Hacen es Eligieron hacer murgas Yo los conocí En el Museo del Carnaval En una visita Y bueno Y ahí hubo Esa comunión Y bueno Y decidimos formar Dos murgas Los demonios Y los sospechosos Y bueno Que ellos puedan contar Lo que sienten Lo que les pasa Y ser felices Y mostrar que están capacitados Para hacer Buena murga Y para hacer música También Y ellos cuando eligen El formato murga ¿Qué quiere decir Que lo eligieron? Entonces cantan canciones De otros O también se juntan Y escriben No, sí, sí En realidad es Este año Recién es la primera vez Que en el centro O sea después de la presentación Hacemos un tema De otro Pero todos estos años Ya estuvimos en Inclusionarte En la Plaza Goés Todos los años Nosotros Es letra nueva Presentamos canciones Ellos también traen Músicas De artistas Algunos ya buscan De carnaval también Y lo que Votamos Las copiamos Votamos La mayoría Bueno Empezamos a trabajar Ellos empiezan A tirar ideas De lo que quieren contar De lo que quieren decir De lo que sienten Y lo único que hago yo Es ordenar un poco Las ideas de ellos Que entre en la métrica Y bueno Y la letra Es totalmente de ellos Y eligen además El formato murga Para decir sus cosas Para contar su problemática Eso también está bueno Porque permite La creación colectiva Permite una interacción Entre ellos mismos Que debe estar muy interesante Claro, claro Ese es el momento Lo hacemos siempre Al empezar el año Y es el momento más rico También Porque te llevas Cuadernos escritos Hay algunos que ya te traen Letras Yo ya escribí una presentación Y después ellos ver Cuando está la presentación armada De que lo que La idea que ellos dieron Lo que ellos quieren decir Está en la presentación Se busca que esté todo Todo lo que ellos dicen Y se los marcamos Y eso bueno Eso a ellos le da la tranquilidad De que lo que quieren decir Es lo que van a cantar Está perfecto Vení Síganme Acompáñenme Porque vamos a estar charlando Con una sospechosa Y con un demonio Porque el señor Muy orgulloso Está luciendo La campera de Danubio Ahora que vuelven A estar en primera Pero debajo Dicen los demonios Ahí está la camiseta De los demonios Bueno, Pablo Contanos Cómo te sentís De estar acá De ser integrante De esta murga Y contanos Qué es lo que han hecho Durante todo el año Orgulloso De estar en En este instituto Representar al Ciapev Y bueno Hemos cantado Hemos actuado Este ¿Se divierten mucho? Sí La verdad que sí Nos divertimos mucho ¿Y son disciplinados O arman mucho relajo? Algunos sí Otros no Ah, y un poco de relajo Hay, ¿no? Un poco sí Y si no sería aburrido Obviamente Obviamente Sí Si vamos todos Sentarnos ahí No, no, no Jodemos entre nosotros Pero está Después de todo bien ¿Y Gonzalo Cómo se porta El director? Es Es un genio Siempre hay que hablar bien Del maestro Del director En este caso Graciela ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien usted Contenta Loca la vida Sí La verdad que sí Mucho tiempo Bueno, todo el año Estuvieron participando Sí Estábamos en Además con la pandemia Claro Todo por Por Zoom Por Zoom Ahí va ¿En serio ensayaron por Zoom también? Sí No me digas Sí, es verdad Qué cosa, qué increíble Bueno, y ahora Por eso La alegría es doble Porque se pueden juntar Y además Y hacer murga Y una que somos todos unidos también Está bueno Así que bueno Sabés que yo lo que le voy a pedir a Gonzalo ¿Dónde anda Gonzalo? Vení Vamos a abrirnos un poquito Vamos a abrirnos Porque Van a cantar Van a cantarle Vamos a pedir que canten algo A ver si está pronta la barra Los sospechosos Y los demonios En vivo Aquí en Mirá Montevideo A través de TV Ciudad Para que disfruten junto a nosotros Y recuerden Aquí en la Plaza Independencia Está Esta Esta preciosa feria Que pueden venir a visitar Llegó la murga Nos presentamos otra vez Que aunque no se den cuenta Caché lo de la ley Caché lo de la ley Que venimos a cantar Pensando que este año Si va a haber carnaval Si va a haber carnaval Un marzo Se te engañen tanto Dos años sin cantar No sé ni cómo No sé ni cómo Aguante esta pasión Quiero mostrarle mi canción Y que te entienda toda la aceleración Es la burla de mi corazón, te abrigo con todo mi amor, a esta fiesta que se ha comenzado. Y que me pueda emocionar, siendo la hora, a 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 la hora. Y que me pueda emocionar, siendo la hora, a 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 la hora. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahí en la Plaza Independencia, cerquita. Bueno, felicitaciones a todas estas instituciones que trabajan por la inclusión y por la accesibilidad. Y bueno, nosotros nos vamos a una tanda en el próximo bloque. Vamos a estar hablando de deportes, de medios y de poder político, porque voy a estar conversando con los docentes Gabriel Quirici y Sebastián Cittadini sobre un curso que van a estar dando en los próximos días. Ya volvemos. Seguimos en Mirá Montevideo y ya estoy con los docentes Sebastián Cittadini y Gabriel Quirici. Muchas gracias por estar hoy acá en Mirá Montevideo. Que van a dar un curso que es abierto a todo público, que va a ser en modalidad Zoom, al que llamaron Deporte, Medios y Poder Político. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué les interesó dar un curso que se llame de esta manera? Que digo yo que se vinculan los tres, ¿no? Bueno, buenas noches, buenas tardes. Hay un tema ahí que nos parece que está muy bueno de probar, ¿no? Y que en la Universidad de la República viene creciendo esto de que desde lo académico, lo social, lo histórico, se analiza el deporte, que no es solo un tema de competencia. Bueno, un poco como estaban charlando en el bloque anterior, ¿no? Y el deporte como formación, el deporte como espectáculo, pero también como espectáculo de masa, ser una sociedad contemporánea que tiene muchas cuestiones de merchandising, de política institucional, la FIFA, el Comité Olímpico, de política nacional, ¿no? Es decir, la adhesión que tenemos por una selección o por un equipo o colectivo, a veces es muy parecida a la adhesión ritual o religiosa. Y como generador de cambios, ¿no? También sociales, sobre ideas. Entonces ahí, que Seba tiene una experiencia muy interesante también en el análisis de los fenómenos deportivos internacionales, locales, del básquet, ver cómo se puede cruzar la historia con la teoría de los medios, con el poder político en el deporte y con casos de deportistas que de alguna manera rompen con la idea de que el deportista es un engranaje dentro de esa maquinaria, espectáculo, mediática, que todos estamos atrás de eso, ¿no? Es decir, los balones de oro, todo eso, pero muchas veces hay un poder que impone que los jugadores, las deportistas, no deberían tener una opinión. Y sin embargo, como son también parte de la sociedad, opinan y son disruptivos, ¿no? Sí, además, si vos mirás, hay esa cuestión que dice Gabriel, ¿no? Que por un lado se dice, bueno, deporte y política no se mezclan o no se debería mezclar y por otro lado vos tenés una psicología del deporte, sociología del deporte, derecho del deporte, es como la historia, o sea, todo está, el deporte como fenómeno cultural central, ¿no? Dentro de la actividad humana y es reinteresante los puntos de contacto que tienen, ¿no? O sea, en tanto, las personas, ¿no? Si hoy miraba, por ejemplo, repasando bibliografía del curso, el libro de Ezequiel Fernández Mur, se llama Juego, luego existo. El deportista, por supuesto que es una persona como cualquiera de nosotros y entonces está inmerso en dinámica que tiene que ver con su propio pensamiento político, con abrazar determinadas causas, ha sido utilizado políticamente en otros casos, hay como varias líneas, ¿no? Bueno, lo que había de las causas, recuerdo, las Olimpiadas, ¿qué era, del 68? 68, en México. ¿No? En México, cuando salen con el guante negro, que al australiano, que fue el que se sumó, quedó su carrera completamente hundida, nunca más pudo jugar ni nada, pero eso también generó, quieras o no, también en la opinión pública y eso como un cambio. Claro, lo mediático ahí entra, digamos, a jugar, son momentos que se transforman en icónicos y bueno, acá el señor, como profe de historia, es el que le va a poner el contexto histórico, porque no es lo mismo el contexto de lo que puede ser, no sé, los Juegos de Berlín del 36 o México 68 o un deportista de hoy con redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos como, por ejemplo, los jugadores de la NBA, durante el mandato de Trump, ningún equipo campeón fue a la Casa Blanca, a la famosa ceremonia que se hace habitualmente, que son cosas que de repente en otras épocas eran más difíciles de hacer, de que los jugadores tuvieran ese alcance, ese poder, esa voz, ¿no? Como se han enfrentado, por ejemplo, LeBron James en un intercambio mano a mano con Donald Trump en Twitter, por ejemplo, un escenario nuevo. Totalmente. Entonces son fenómenos interesantes de abordar también. ¿Y qué casos específicos van a abordar en este curso? Bueno, hay, porque son tres clases por Zoom y después un encuentro presencial en febrero para que... Es todos los martes, o sea, son tres martes a partir del martes que viene, 7, 14 y 21 de diciembre. Exacto. Por Zoom, ¿a qué hora? A las 7, el 7 a las 7. El 7 a las 7, perfecto. Y después la idea sería que cada uno de los participantes, por eso hay unos cuantos inscritos, participe elaborando un análisis de un caso que guste. Nosotros vamos a presentar algunos que son paradigmáticos, y puede haber otros, pero Mohamed Ali, por ejemplo, que coincide con esto que vos recordabas, es decir, en contra de la guerra de Vietnam, en contra del poder cristiano, racista, blanco en los Estados Unidos, se cambia el nombre, no quiere ir a la guerra, es una figura espectacular. O bueno, está el caso en nuestro Uruguay de Horacio Tato López, que en plena dictadura y desde el básquetbol tuvo una conducta de rebelarse, que terminó con él preso y que él lo cuenta mucho después en su libro. Vamos a ir viendo también, hay casos del fútbol, Maradona, parece increíble, uno lo dice así, pero querer formar una gremial internacional de futbolistas, no es las opiniones políticas de Maradona en el sentido, que también importa. Además hay un espectro amplio, el Maradona político, para abordarlo, para hacer un curso sobre él. Y también pensamos con Seba que hay casos, porque hay elementos de la política directa, que vos podés decir, bueno, tuvo tal posición ante el racismo, o la capitana de Estados Unidos en fútbol femenino, todo el tema de género, que es, bueno, esto está muy fuerte ahora, ¿no? Pero también hay casos de deportistas que han sido, digamos, parte del poder hegemónico político, que es el Chilaverda apoyando a Bolsonaro. Sí, o Felipe Melo. Claro, que eso también es parte. O George Weah, presidente de Liberia, va a ser otro caso también interesante. Esos casos también van a estar. ¿Y los medios cómo entran ahí? Porque aparte, en la historia también han cambiado los medios, ¿no? Hablabas ahora de las redes sociales y el peso que tienen, por ejemplo. Ahí hay varias cosas. Nosotros estamos explorando también con Seba. No, de verdad, porque es un tema interesante, porque vos encontrás que hay un poder político deportivo. Puede ser el COI, ¿no? El Comité Olímpico Internacional, o la FIFA. Y hay medios que son parte, digamos, de la transmisión de esos mensajes. Entonces, son muy críticos con los deportistas que tienen una visión política distinta al Comité Olímpico. Entonces, hace muy poco, ¿se acuerdan cuando de los derechos de imagen? Había periodistas que acá en Uruguay decían, no, los jugadores no deberían meterse en ese tema y no le pasaban la pancarta a más unidos que nunca. Claro. Entonces, hay medios que son parte del poder político deportivo. Pero después cuando entran temas políticos y, por ejemplo, se denuncia... Eso tiene que ver con temas económicos. De intereses, de derechos, pero también de una concepción de qué rol juega el deportista. Es un agente subordinado de una cuestión mayor, que es el espectáculo, el negocio, que funcione, ¿no? O el deportista es una persona con formación y que puede proponer algo, ¿no? Al revés, en Brasil, que esto también lo ha tratado mucho, ¿no? El caso de Sócrates, en plena dictadura, ¿no? Y los medios de resistencia a la dictadura, incluso la hinchada de Corinthians, ¿no? Promoviendo que volviera la democracia, las elecciones, ya, ¿no? Y ahí los medios... Sí, la leyenda de llamar a votar en la camiseta. Y, bueno, implementar la democracia corintiana como modelo de manejo dentro del plantel, de toma de decisiones para lo que se te ocurriera. Ellos lo votaban todo en asamblea, en un Brasil, en plena dictadura, ¿no? Y en un fútbol en el que se consideraba al futbolista como que estaba por encima de los funcionarios o del cuerpo técnico. Entonces, Sócrates vino con esa idea. Y ahí hubo medios como que, como eran medios antidictatoriales, que elevaron muchísimo la figura de Sócrates. Pero al mismo tiempo, la FIFA y Avalanche, bueno, en la época de... La FIFA organizando el Mundial en Argentina, 78, ¿no? Sí, en la dictadura. El Mundialito del 80. Bueno, el Mundialito, eso que se iba a decir. Entonces, la FIFA y Avalanche, la Confederación Brasiliana de Fútbol, no quieren mostrar a Sócrates. Entonces, los medios que... Yo creo que ahí también está bueno... Estamos explorándolo, no sé, pero... Si no tienen una visión como encorsetada. Los medios tienen un discurso de tal manera o tal. Sino que depende también con qué poder político se vinculan. Hay medios también que reivindican. Porque también muchos medios anti-Trump elevaron los reclamos de los jugadores. Claro, el tema de los medios va muy de la mano con el contexto histórico también. Porque es lo que dice Gabriel. Momentos en los que los medios dan un poquito más de cuerda, digamos, de margen. A que, bueno, está bien visto que el jugador se manifieste contra el presidente de un país. Y en otras épocas, por ahí, era impensado que pudiera irle de igual a igual. Es como que, bueno, ahora hay como cierto margen como para que, bueno, dentro de ciertas estructuras se pueda ver de otra forma que el jugador se exprese. En otros lugares no pasa. Sí, el contexto importa mucho. Incluso, bueno, dentro de Estados Unidos hay ligas como la NFL, que está mucho más vinculada a cierto sector del Partido Republicano. Y empresarios petroleros, gente... Bueno, está el caso de Kaepernick, que no me acuerdo de qué año es un coreback. Claro, muy famoso. Que se agachó en el himno. Claro. Bueno, porque era un país que mataba a los negros y él perdió su carrera. Y ahora ese es el símbolo, digamos, que se usa. Y en la NBA hubo algunos casos más para atrás, en los 90, jugadores que terminaron fuera de la liga. Y hoy en día no pasa lo mismo. La NBA aparece como una liga mucho más orientada a ciertas cuestiones de derechos, como evolucionada con respecto a otras ligas profesionales de otros deportes en Estados Unidos. Entonces es interesante también abordar eso. Son procesos como que, lo que me parece es que no hay una ley que digas, bueno, siempre funciona así. También tiene que ver con los públicos que apoyan esos deportes, ¿no? Así. Y también con determinados liderazgos, que puede ser de deportistas, de dirigentes, cambiando el eje. No lo vamos a tratar en el curso, pero el rugby en Sudáfrica es otro caso muy parecido. Que marcaba una línea divisoria entre el apartheid y los oprimidos. Y Mandela lo encuentra como un punto de interacción para crear una sociedad más integrada. Y entonces ahí el deporte fue un canal de, digamos, de convivencia. Y si vos vas para otro lado, en la Alemania de Hitler, los Juegos Olímpicos se usaron para la propaganda del régimen. Absolutamente. Y los medios, todo a favor, hasta el cine, ¿no? Y está la, claro, Riefenstein. Nelly Riefenstein, que es una cineasta fascinante, pero pronasi, ¿no? Promovía, promovía eso. Y acá recién me hablabas del Tato López. ¿Qué otros deportistas, digamos, pueden hablar? Después hay algunos ejemplos, ¿no? De deportistas que se han sumado a la campaña de Imágenes del Silencio. Es verdad, claro. Desde, bueno, Sebastián Fernández, Cris Namu, Sabina Bello, así de memoria, ¿no? Sí, también los propios clubes, ¿no? Tato López, el Maestro Tavares. Generó también que en el último 20 de mayo... Sí, muchos de los clubes también. Que fue virtual, ¿no? Es decir, los clubes, sus cuentas oficiales, tanto de básquet como de fútbol, emitieron un mensaje y hubo quienes dijeron, no, eso no es fútbol. Es esa idea que... Sí, están politizando el deporte. Cuando el deporte es un fenómeno social, tiene políticas, instituciones, decisiones sobre valores, ¿no? Pero es una tensión que hay, ¿no? Y aparte que cualquier ser humano tiene derecho a pensar su pensamiento, su opinión. No, y además que es la confusión entre mezclar la política con la política partidaria, que eso también es algo que a veces, como que para rebatirlo, como que se mezcla, ¿no? Es diferente a los fenómenos como hablamos antes. Deportistas que también expresan su partido político. Claro, o que han sido candidatos. O que apoyan, sí. O Hugo de León, Hugo de León, que hablábamos con Cedro, ¿no? O Romario en Brasil, que es senador, o bueno, huelga en Liberia y... Hugo de León que tiene una particularidad interesante, cuando lidera la huelga, lo acusan de comunista. Hubo una huelga en el 92 muy grande, los que hubieran colorado, riberista, ¿no? Sí. No, pero como tenía... Todavía estábamos saliendo de... Eran los 90 y le decían comunista de León, ¿no? Es increíble. Pero también que Seba es muy humilde, él es un gran estudiante. Obdulio Varela es un jugador súper político, no solo Obdulio, ¿no? Es decir, la generación de Obdulio, antes del campeonato del 50, es la que promueve la huelga para profesionalizar el deporte, que es un derecho, el derecho a cobrar un salario y tener... Bueno, incluso casi no van a Maracaná porque no tenían seguro que les pagaran. Son los campeones del mundo, ¿no? Sí, no, es muy fuerte. Entonces, y no es que Obdulio estuviera con tal o cual partido político, ¿no? Pero es una generación que marcó, es decir, bueno, queremos profesionalizar el deporte. Y ahí también hay un rol. Sí, sí. No, y además, él ahí tenía más de 30 y algo, no tenía nada asegurado de su futuro. Y bueno, como que Seplano es una huelga que dura nueve meses, en ese contexto va a jugar Uruguay en el Mundial del 50. Y Obdulio, lo importante de esto es que él exige, bueno, yo no voy al Mundial si no me garantizan un empleo. Y durante los nueve meses de la huelga se fue a trabajar de albañil. Y él pide que le den un empleo público y va a llevar a ser al presidente y él lo recibe en la casa y no lo hace pasar, lo recibe en la puerta. La neta es muy bueno. Ahí le garantiza el empleo que después termina siendo en los casinos del Estado. Y ahí, bueno, acuerda ir al Mundial. Pero bueno, eso es un hecho político súper importante en la historia del fútbol uruguayo y además considerado un caso paradigmático. En muchos lugares se ve como tal. ¿Y el Tano Filippini en el 76? Vos decís el caso del que envía el saludo para los que están... Sí, 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 son momentos. Lo que pasa es que la carrera de él se pierde. Yo ahí no tenemos... O sea, conozco el caso y que envía un saludo para quienes están en la prisión de libertad, pero después él no continúa la carrera, ¿no? No sé. Incluso hay algunas notas... Pero también el caso defensor del 76 es un caso muy interesante, como eso de... Hay un libro precioso de Santiago Díaz, ¿no? Que dio vuelta a la historia en muchos aspectos, pero también dio la vuelta olímpica al revés, ¿no? Y su director técnico, claramente una persona de izquierda y que... Bueno, estaba Grafiña también. Exacto, ¿no? Pero también estaba Cubilla. Estaba Cubilla. Que Cubilla era el gran delantero y era, digamos, de extracción pachequista, una mezcla interesante. Pero esos fenómenos colectivos también son interesantes de verdad. No podemos abordarlos todos, pero sí... No, esto da para mucho curso anual, ¿no? Claro, curso anual. No, la idea es que en el curso igual... Pero tuvimos un buen pantallazo de... Quienes quieran después, porque cada uno... Capaz que en marzo arrancan con el curso anual. Capaz que sí. Si en este le va bien. No sé. No, también los estudiantes que necesitan, pueden elegir cada uno un caso que les guste, ¿no? Porque charlábamos contra la dictadura de Pinochet. El 9 de Colo-Colo. Pablo Gaceli y... El 9 de Colo-Colo que, bueno, tuvo la familia presa y todo. Y él no lo fue a saludar a Pinochet y fue un... ¿No? Sí, sí. Un personaje impresionante. Hay muchos casos así. Está bueno estudiarlos, verlos. Y después ponerle un poco de cabeza a cómo lo cubren los medios, que no siempre es la misma forma. Y creemos nosotros que eso puede ayudar también a mejorar cómo nosotros hoy miramos el deporte, el fenómeno. Cómo somos hasta como hinchas, ¿no? Porque a veces también nos olvidamos de que los jugadores son personas que se forman, que tienen opinión, que están en un marco competitivo. Claro, ¿no? Y entonces hay como una picadora de carne a veces que pararse, contextualizar, mirar, ¿no? Y también el deporte ha ayudado muchas cosas a que hacer. Yo puse el caso de Sudáfrica, pero en Uruguay, cierro con esto, da pa' mucho, ¿no? Pero el mundialito, más allá de que se pensaba que iba a ser la fiesta del régimen, terminó siendo, porque el mundialito fue después del no del 80, que ahora se cumplieron años, el 30. El mundialito fue un espacio de encuentro público para una sociedad que estaba encarcelada. El incidio había sido muy duro y la gente ahí cantaba cosas que no podía cantar, ¿no? Entonces, qué interesante. Totalmente. Chiquilina, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Les recuerdo, hasta mañana, hasta mañana tienen tiempo de inscribirse. Se pueden inscribir a través de la página fic.edu.uy, que es la Facultad de Información y Comunicación. fic.edu.uy. Hasta mañana, 3 de diciembre. Empieza el martes 7 a las 7, 3 martes, Deporte, Medios y Poder Político, por Sebastián Cittadini y Gabriel Quirici. Muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Gracias, gracias. Un placer. Bueno, nos estamos yendo. Seguimos en esta semana homenajeando a Nancy Wigich, que falleció el domingo pasado. Una gran docente y, bueno, integrante de Canciones para no dormir la siesta y de Cantacuentos, dos agrupaciones de música infantil que han dejado una gran huella en esta historia. Bueno, hablando, ¿no? Esto es de deporte, pero el arte también. ¿No? Cosas públicas. Qué importante. Canciones para no... El arte, la educación, la creatividad. Exactamente. Nancy fue brutal. Y nos vamos con La Muñeca, un clásico que era de canciones para no dormir la siesta, pero esta versión es de Cantacuentos, de 2014, de la Salacita Rosa. Y era una canción que le encantaba hacer a Nancy porque le exigía mucha plasticidad físicamente y, bueno, y la hizo durante muchísimos años. Nos despedimos con eso y nos vemos mañana a partir de las 18 horas acá en Miramonte Video. Una muñeca para jugar Tengo en mi casa que encontrar Busco y rebusco en el cajón Esta muñeca quiero yo La traigo hacia mí Así, así, así La empujo hacia allá Y se va, se va, se va Mi muñeca de trapo Si se pone a bailar Mueve un rato los brazos Y un abrazo me da Y si mueve las piernas Otro paso yo doy Y con uno y con otro Ya bailamos las dos La voy a bañar La voy a peinar ¡Auch! Mi muñeca de trapo Si se pone a jugar Dobla todo su cuerpo Donde le gusta más Si la siento en el suelo Quieta se quedará Si la llevo arrastrando Un enojo le da La hago dormir Así, así, así La hago rodar Y se va, se va, se va Mi muñeca de trapo Si se pone a soñar Mira un rato la luna Y un desmayo le da La acomodo de nuevo Y la vuelvo a parar Si la pongo cerquita Muchos besos me da Una muñeca para jugar Tengo en mi casa En cualquier lugar Gracias